Vamos a vernos por el hombre con más tiempo, por ahí, me hacía bonita por ahí que se habitaron. Esta dominguita social, domingo, con el mismo nombre, el 25 de agosto. A la vez, vamos a ver la sala, por ahí, vamos, 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 vamos. Y cuando se me cansó, tal vez se acercó, te agradeces el que a Dios. Ya no estés conmigo, no siento aquí a Besol. Y a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más llamó Si un día recuerdas al viento que siempre ocupó por ti Y si quisieras un beso y ya no me encuentre aquí Oh madre, de verdad es que yo le di Por donde caminas y que no resbales tu piel Procura seguir mis pasos donde me caminé Me vi cantar conmigo, de las que yo topecé Cuando trayes a tu padre, que al cielo se recogió Y quisieras abrazarte y demostrarte tu amor Y a veces te quedaste en tu vida, allá lo recibo yo Si un día recuerdas al viento que siempre ocupó por ti Y si quisieras un beso y ya no me encuentre aquí Cuando un padre pide a mí De tantos que yo le di ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos hermanos y respeto a tus padres! ¿Se han ido o no? ¡A el llive de la sierra! ¡No! ¡No! ¡No!